Este programa es irreal y grosero, las voces cerebro son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Mucha, muchas gracias Venga, venga ¡ ¡¡ cannabellis!!! ¡Ya no dice más hijo de p*****! ¡Hijo de p*****, Sansa! ¡P*****, P*****, Maric***! claro que si,claro que si hola que tal como estas? bien hola que tal chicos como estais? y a mi vosotros tambien adios te quedan bebida